Música Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y permítanme presentar a nuestros invitados que se han incorporado a esta tertulia, el señor Barba, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Mucho tiempo sin verle por aquí. Gracias por la invitación. Un placer tenerle. Y también con nosotros está nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí, estar aquí otro miércoles. Un placer tenerte con nosotros. Pues vamos a empezar y vamos a empezar leyendo la siguiente noticia. Dice, el Partido Socialista pujará por el escaño de Coalición Canaria para no necesitar el sí de Puigdemont. Dice, el PSOE va a agarrarse al último clavo ardiendo que le queda para necesitar solo la abstención de Junts y no su voto favorable en la investidura. Y ese clavo está en Coalición Canaria. Toda vez que los socialistas se han quedado sin opciones de sumar un escaño más en Madrid, recontando los votos nulos. El Tribunal Constitucional lo rechazó el pasado martes por unanimidad. Pues esta es la noticia, amigos. ¿Coalición Canaria se va a vender? ¿No se va a vender? Señora Alicia Rubio, ¿qué opina usted? Pues no lo sé, porque de Coalición Canaria me espero cualquier cosa. O sea, no le veo que tenga una ideología ni nada, ni que... En fin, puede ser que sí. Lamentablemente puede ser que sí. Señor Barba, ¿usted cree que Sánchez, ante esta situación, que tiene que estar negociando la amnistía con Puigdemont, una amnistía que no tiene encaje constitucional, pero que, aunque solo Puigdemont le diera la abstención al señor Sánchez, esa amnistía tendría que entrar en el paquete, aunque llegara a un acuerdo con Coalición Canaria, ¿no? Vamos a ver. Yo te he de decir una cosa, que todo lo que está pasando para mí, como sabes, y te agradezco mucho la invitación, me has invitado porque sabes que pienso de una manera diferente, y agradezco mucho la pluralidad que le das al programa, para mí todo esto son pelear dentro de lo que es el régimen del 78. Tenemos a los nacionalismos periféricos, que lógicamente están pujando por independizarse del Estado español, están poniendo toda la carne en el asador para ello, lo que pueden, dentro del margen de maniobra escaso que tienen, y bueno, el tema te diría que poco nos pasa. Poco nos pasa para lo mal que funciona el régimen del 78. Lo que necesitamos realmente es una enmienda a la totalidad sobre este régimen. Pues amigos, estas son las palabras de nuestro querido Juan Carlos Barba. Tenemos al otro lado de Sky, a Álex Navaja. Buenas noches, Álex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Don Álex Navaja, bueno, lo primero de todo es decir que si Sánchez ya la ha perdido, el diputado de Madrid, y dice que van a empezar a negociar con Coalición Canaria para no tener que llegar a un acuerdo de SIS con Junts. Pero a pesar de eso, lógicamente, Sánchez tiene que negociar lo que tenga que negociar para que Junts se lleve la abstención, ¿no? Porque lógicamente, si Coalición Canaria se apoya a Sánchez, Junts no le va a regalar la presidencia de gobierno gratuitamente. No, no, eso está claro. Bueno, evidentemente van a hacer una operación de Coalición de Rigo contra este diputado de Coalición Canaria, el Coalición de Rigo, más bien de untarle. Bueno, pues lo que no le haya propuesto Feijóo, o lo que le haya propuesto Feijóo, pues el Partido Socialista se lo multiplicará por 10, ¿no? Como aquí no importa España, sino que importa el sillón de la Moncloa, pues todo vale, todo vale, ¿no? No sé, yo estaba hace un rato leyendo unas páginas de historia sobre la época, una de las épocas más negras, ¿no? De Carlos IV y Fernando VII, y la verdad es que uno ve algunas similitudes que son un tanto inquietantes, ¿no? O sea, como realmente estos dos reyes, pues les valía cualquier cosa para mantenerse en el poder, se traicionaban unos a otros, aún siendo padre-hijo, en fin, o sea, una situación terrible que uno ve ciertos parecidos hoy en día a lo que tenemos en España, ¿no? En el sentido de no importarle absolutamente nada al gobernante que tenemos actualmente, a Pedro Sánchez, la unidad de España. Después tenemos una clase periodística de la que yo me avergüenzo y lo digo abiertamente. Hay muchos que dicen que tiene que haber, pues no sé, una especie de corporativismo entre los miembros de la profesión, ¿no? Hay corporativismo ni de jaitas, ¿no? O sea, yo prefiero ser patriota, ser corporativo de una persona que está untada, cualquier periodista, como esta mañana yo he escuchado algunos en las tertulias. Por ejemplo, ¿puedo poner nombres y apellidos? Yo creo que no hace falta, yo creo que no hace falta. Pero bueno, ya que estamos, ponga el nombre y apellidos. No, no, mira, no, pero precisamente... Bueno, ponga el nombre del canal. Bueno, esta mañana en Televisión Española, por ejemplo, en la tertulia de esta mañana, queda vergonzoso. O sea, Televisión Española ya prácticamente se ha convertido en la sexta, pero que pagamos todos. O sea, es que todos los contertulios, o sea, justificando, bueno, y por supuesto los presentadores también, justificando el tema de la amnistía. O sea, un grado de putrefacción, de orientación de la opinión, pero una cosa obscena, ¿no? Es que realmente no había absolutamente nadie. Había una chica que disentía en algún puntito, para que pareciera, pero un grado de depravación de la opinión, una cosa terrorífica, ¿no? Y era interesante, ¿no? Porque muchos de los contertulios decían que, bueno, que no, que nadie ha hablado todavía de amnistía, que el Partido Socialista en ningún momento ha dicho que vaya a admitir eso, que nos centremos en lo que se ha dicho y no en lo que creemos que se puede decir. Bueno, en fin, quitándole hierro al asunto, ¿no? Que repitiendo las palabras, por ejemplo, del ministro Golaños del otro día, diciendo a estos que nos meten miedo que llevan tanto tiempo hablando de que España se rompe y España no se rompe, pero vamos a ver, pero están ustedes pactando un referéndum y una amnistía. O sea, ¿qué me están contando? Entonces, y frente a esto, frente a estos políticos abyectos, estos periodistas lamegotas, pues tenemos también un electorado, en este caso el electorado del Partido Socialista, que lamentablemente parece no reaccionar. Y a mí me apena que sean socialistas antes que españoles, porque esto no es una cuestión de siglas. Yo personalmente no soy ningún entusiasta de que fuera el presidente del gobierno el señor Alberto Menos Frijoa. A mí como candidato no me gusta. Con lo cual no es un tema de siglas, es un tema de ideales, es un tema de patriotismo mínimo. O sea, creo que tenemos que tener una serie de líneas rojas. O sea, la unidad de España no se le bate, punto, ya está, siete, punto. Pero no lo digo yo, es que lo dice la Constitución española. Entonces, ¿cómo se explica que la Constitución española diga que la unidad de España es inquebrantable, etcétera, etcétera, y a la vez permitamos la existencia de partidos políticos que abogan por la ruptura de España? O está mal la Constitución o está mal el tema de los partidos políticos, pero si se quiere ser consecuente hay que tomar una serie de medidas importantes y drásticas. Don Álex Navaja, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Le seguiremos llamando porque la situación es de alerta máxima para una nación que se llama España. y desgraciadamente está, digamos, en una situación que nadie nos esperábamos salvo que llegara un señor como Sánchez, que no tiene escrúpulos, claro. Y ante un señor sin escrúpulos las instituciones españolas eran tan débiles que están cayendo casi como un castillo de naipes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jesús Ángel. Eso es mucho. Don Gabriel, aquí se han planteado dos cosas. Una la ha planteado el señor Barba en el sentido de que el sistema del 78 es un sistema que más que una democracia se ajusta más a una partidocracia donde los partidos políticos tenían más o menos todo controlado. Pero claro, cuando tú vicias esas instituciones con partidos políticos y no tienen esa libertad de actuación cuando te llega un sátrapa sin escrúpulos te tumba todo eso como lo de la gana. El poder judicial tendría que ser verdaderamente libre y separado del ejecutivo y legislativo. Las diferentes instituciones tendrían que ser elegidas de otra forma para verdaderamente hacer esos contrapoderes. Y luego tendría que haber una gran sociedad civil que también hiciera fuerza ante la situación dantesca que estamos viviendo. Bueno, dos breves comentarios. Con respecto a esa posibilidad del apoyo de Coalición Canarias me sorprendería dado la respuesta mal y tarde del gobierno ante el incendio de Tenerife. Recordemos que se han perdido 15.000 hectáreas, 7 espacios naturales y realmente la protesta del pueblo canario en este aspecto ha sido muy sostenida porque no han tenido los recursos suficientes. Y además otra consideración a tener en cuenta es que han llegado ya efectivamente desde España esa ayuda a Marruecos por el terremoto pero todavía no ha llegado al volcán de La Palma ni siquiera se ha ejecutado un mínimo porcentaje de esa ayuda prometida. Eso por un lado. Por otro lado lo que hablaba señor Barba efectivamente es así es cierto que tienen un pequeño margen para el tema de la independencia pero sencillamente porque eso no es del todo legal que se quisiera y también es cierto que hay que analizar por qué estamos aquí. Llevamos años también de adoctrinamiento desde muy pequeños a esos niños que se le están contando las cosas que no son ciertas se está demonizando España entonces ahí hay una idea una especie de matrix allí lamentablemente en Cataluña que es una tierra que amamos profundamente como decía señor Marruecos que nos encanta es parte integrante también de la cultura española y lamentablemente estamos en esta situación porque se ha digamos implementado allí una situación de adoctrinamiento completamente fraudulenta Doña Alicia ¿Usted cree que lógicamente nuestra constitución tendría que haber planeado estas situaciones y sobre todo tendría que haber dejado claro que un partido independentista que quiere destruir la nación no es un partido legal o sea los partidos que quieren destruir es como si yo meto aquí una persona que quiere destruir mi casa pues lógicamente no la dejó de entrar o no la dejó de la cobertura esto es igual ¿Usted cree que la constitución o las normas españolas tendrían que haber ilegalizado todos esos partidos que quieren destruir algo básico para la convivencia que es la unidad nacional? Yo creo que la constitución del 78 puede ser mejorable pero desde luego el problema que tenemos es que como se abra el melón de un cambio constitucional tal y como están las cosas ahora en España íbamos a ir a una cosa mil veces peor en las que iban a entrar todos los nuevos derechos que no lo son todas las nuevas exigencias de la agenda 2030 iba a ser brutal ¿Qué pasa? Pues que la constitución no será perfecta pero aparte de ser bastante mejor de lo que me temo que sucedería es que también luego se está vulnerando hay un montón de artículos de la constitución que son papel mojado la propia igualdad igualdad ante la ley por sexos o sea pero es que como eso 300 cosas o sea los poderes están claramente diferenciados y luego se han creado reglamentos y reglas y leyes de rango inferior que lo que han hecho ha sido y nos lo dijo el señor Guerra matar a Montesquieu o sea Montesquieu no estaba muerto cuando se hizo la constitución murió cuando cuando hicieron leyes en las que los partidos políticos elegían a los representantes del judicial creo o sea creo que es que simplemente en este momento no rige la constitución la constitución por ejemplo dice que la vida es un derecho humano fundamental y aquí tenemos una ley de aborto que mata criaturas simplemente porque no les reconoce su humanidad es decir que son seres humanos o sea tenemos un montón de cosas que se han vulnerado tenemos estamos a la lucha a la greña con el famoso artículo 27 de los padres en el que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos usted lo que dice es que se cumpla la constitución que se cumpla la constitución y no se cumple pero no solo en eso en 300 cosas más es decir la constitución española dice el hombre y la mujer tienen derecho a controlar matrimonio y entonces se ha hecho la interpretación de que el hombre por su cuenta con un gato si quiere y la mujer por su cuenta es decir son interpretaciones de la constitución que evidentemente no eran lo que la constitución quería decir y como esto o sea puede ir artículo por artículo la constitución en este momento es papel mojado pues eso es lo que opina nuestra contertulia vamos a conectar con la presidenta de sociedad civil catalana con Elda Mata buenas noches buenas noches buenas noches el día 8 de octubre todo el mundo a Barcelona a manifestarse contra este proceso este nuevo proceso constituyente que quiere crearnos Pedro Sánchez a través de una amnistía de un referéndum y de una declaración unilateral de independencia que tenemos que hacer todos los españoles el día 8 doña Elsa pues indiscutiblemente el día 8 pues estar en Barcelona y pues manifestar nuestra oposición absoluta a que se estudie ni siquiera se estudie lo que es una amnistía y una y la autodeterminación no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico en nuestra constitución por lo tanto sentarse además a comentar temas de tal gravedad con quien clarísimamente ha dicho que lo que pretende es romper el país pues no tiene ningún sentido y lo que vamos viendo desde la sociedad civil pues es que los políticos van intercambiando pues posiciones para ver si encajamos por un lado encajamos por el otro entramos por la puerta de atrás etcétera y realmente yo creo que es muy claro que la oposición es no o sea no a la amnistía no a la autodeterminación y desde luego no en mi nombre no en nuestro nombre es por respeto al Estado de Derecho Democrático Doña Esla si se aprueba la ley de amnistía directamente se estaría derogando la constitución española de 78 por la puerta de atrás Indiscutiblemente la constitución española se basó en un consenso entre las fuerzas políticas y también en un posterior desarrollo de la constitución basándose en la lealtad a ese Estado de Derecho y a la construcción de una España mejor más solidaria e igualitaria para todos los españoles retorcer los artículos de la constitución para dar cancha a que quien quiere romper España tenga una manera de hacerlo pues es una es una aberración no no yo creo que la sociedad civil y desde luego la entidad que yo represento pues estamos absolutamente en contra no esa no es nuestra constitución y además no tiene ninguna lógica que partidos absolutamente minoritarios que no tienen representación en toda España excepto en Cataluña estén secuestrando pues la soberanía nacional que reside en cada uno de los españoles o sea es incluso una aberración pensarlo no hay lugar Doña ¿Usted está a favor si esto sucede de una rebelión cívica como proponía el presidente de gobierno señor Arnar? Pues las estrategias y lo que puede llegar a decir pues un partido político o sus representantes bueno pues es cosa de ellos yo lo único que puedo es manifestar la opinión de la sociedad civil a la que represento y a todos aquellos que estarán con nosotros el 8 de octubre dando nuestro nuestro clarísimo mensaje de claro que hay líneas rojas en un estado democrático de derecho por supuesto que no todo vale gobernar el 1 de octubre lo separó precisamente porque hubo una rebelión cívica de toda España ante el golpe de estado de los sediciosos ¿no? Sí indiscutiblemente y además reconocido por Carlos Puchemón el hecho de que hubiera salido tantísima gente se hubiera demostrado tantísima gente contraria a lo que estaba pasando pues evidenció para ellos que no iba a ser un tema tan fácil o sea que los ciudadanos de este país la mayoría de los catalanes incluidos no íbamos a aceptar el embate contra nuestros derechos constitucionales lo que hace en ese momento o sea ese mensaje que realmente bueno después de ahí ya pues 155 etcétera sí que manda un mensaje muy claro lo que es inaudito es que seis años después tengamos que volver a pedir a nuestros conciudadanos que salgamos a expresar lo que para nosotros son unos límites que no deben traspasarse sólo han pasado seis años y no hemos aprendido absolutamente nada o sea hemos tenido pues partidos políticos al frente del gobierno que todavía no hablan de procés de cuestión catalana de Cataluña en España etcétera esto es un tema que va absolutamente a la línea de flotación de España como país que se sustenta en su constitución y con un estado de derecho y una y una y unas normas jurídicas es realmente después del 2017 no hay excusa para todavía dudar de cuáles son las intenciones las intenciones de los partidos nacionalistas romper España fundamentalmente ¿Usted cree que el 1 de octubre se cerró en falso con las medidas que tomó el gobierno? ¿Que había que haber tomado medidas más contundentes y no convocar unas elecciones después de un golpe de estado? Sobre todo yo lo que lo que sí creo es que la posición de su majestad el 3 el 3 de octubre fue esencial primero para decirnos a los constitucionalistas a los que estamos aguantando la situación en Cataluña de una conculcación flagrante de nuestros derechos fundamentales para decir no estamos solos la sensación que tenemos de orfandad desde hace 45 años en Cataluña es horrorosa o sea no la muerte civil existe la ciudad de Barcelona es más difícil entenderlo porque hay una bueno pues es ciudad hay un anonimato etcétera pero el 1 de el 8 de octubre si hay personas que quieran venir en un autocar pues a Barcelona una manifestación en los pueblos pequeños se sabe perfectamente quién va y quién se mueve este mirar hacia otro lado sin proteger los derechos de todos los españoles bueno pues lleva pasando 45 años pensando aquí no pasa nada total esto es una pequeña cesión total el nacionalismo claramente va hacia una inestabilización de los países y a romper España y por supuesto la Unión Europea parece que después de la la invasión de Ucrania pues también la Unión Europea se ha creído algunas de las cosas que les hemos dicho muchos entre ellos sociedad civil catalana determinados documentos es decir por supuesto que hay injerencia injerencia en los procesos y en los gobiernos de determinados países como puede ser España a través de Cataluña con una intencionalidad clarísima que es romper romper lo que es la unidad de un país la Unión Europea se cimienta sobre sobre estados soberanos bueno pues desestabilizarlos crea una Europa muchísimo más débil en un momento que se necesitan todas las fuerzas para estar unidas y salir adelante después de una pandemia como la que hemos sufrido y evidentemente con una amenaza a las democracias mundiales como puede ser una invasión de Rusia en Ucrania pues doña Mata muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo y el día 8 nos vemos todos en Barcelona el día 8 en Barcelona por la democracia y por la libertad y por España un fuerte abrazo cuídese mucho gracias amigos la sociedad civil empieza a movilizarse los políticos empiezan a lanzar ya mensajes más contundentes señor Barba usted cree que como el 1 de octubre la sociedad civil que al final fue la sociedad civil la que se echó a las calles se va a poder porque la actuación del gobierno fue bastante lamentable la sociedad civil va a movilizarse de tal forma que Sánchez se asuste y pare ese proceso de derogación de la constitución del 78 por la puerta de atrás o a Sánchez no hay nada que le asuste vamos a ver si me permite Jesús como se han dicho bastantes cosas y a mí me gustaría hacer un comentario antes y es como decía mi buen amigo Antonio García Trevijano del que me separaba bastante el posicionamiento político pero conocía como nadie como se había gestado la transición española la transición se fundamentó en varias cosas la primera fue el mantenimiento de la legalidad franquista el mantenimiento del estatus quo franquista hubo que añadir por supuesto para que fuera una democracia homologable a las democracias occidentales hubo que añadir a varios de los partidos pero que aceptaban el estatus quo un estatus quo que estaba dictado en buena medida por las renuncias a la soberanía que ya se había hecho durante el régimen de Franco dentro de muy pocos días se va a cumplir el 70 aniversario 23 de septiembre de la firma de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y España de 1953 que es una de las mayores renuncias a la soberanía que se han hecho nunca todo esto se mantuvo a la muerte de Franco se mantuvo como digo la legalidad franquista se añadieron estos partidos que aceptaban el estatus quo impuesto por las potencias internacionales especialmente los Estados Unidos y de todo ello añadiendo a los partidos nacionalistas lo que entonces era convergencia guerra republicana el partido nacionalista vasco añadiendo a todos estos partidos se formó esto que llamamos el régimen del 78 el régimen del 78 adolece de unos problemas gravísimos el principal para mí es el de la renuncia a la soberanía nacional que el primero fue este acuerdo del 53 este acuerdo bilateral el segundo fue la entrada de España en la OTAN el tercero fue la entrada en las condiciones que se hizo en la comunidad europea y el cuarto fue el tratado de Maastricht con la renuncia consiguiente a la soberanía monetaria que es sumamente importante para poder llevar a cabo una política económica independiente todas estas renuncias suponen que el margen de maniobra que tiene la democracia española pues es muy poquito es un margen muy limitado nos marean con temas secundarios casi siempre cuando los temas fundamentales no se tratan el tema fundamental es este el de la soberanía pero tenemos otros no se habla tampoco como decían alguien tampoco sospechoso de ser comunista como decían los sordoliberales alemanes es muy difícil compatibilizar democracia sin un control de los agentes económicos de todo esto no se habla tampoco se habla de que realmente no hay una democracia en el sentido republicano de la palabra en el sentido republicano lo que nos viene de la revolución francesa es decir que todas las personas tengan igual capacidad de influencia en la toma de decisiones colectivas sabemos que esto no funciona aquí esto no es un mal solo de España es de la mayoría de democracias que tenemos en los países occidentales y sin todo esto nos marean con temas secundarios y los temas fundamentales que atañen al grueso de la población desaparecen del debate público tenemos también un control férreo de los medios de comunicación sin libertad informativa es muy difícil que realmente haya una democracia eso se sabe hace ya tiempo la ciencia social lo sabe entonces por eso es por lo que digo yo que tiene que haber una enmienda a la totalidad del régimen del 78 los partidos nacionalistas ahora mismo los partidos nacionalistas para mí son por supuesto que como ha dicho la señora Rubio hay muchos problemas pero claro ahora mismo cuando ya no es una enmienda a la totalidad del 78 sino esto es una enmienda a una nación que se llama España y que si se aprueba determinadas cosas desaparece ese es el problema ahora que tenemos por supuesto que hay problemas que estoy muchas de las cosas que usted ha dicho estoy de acuerdo pero lógicamente hay que enfrentarse a lo que viene ahora que es la la liquidación de la democracia de la libertad y de la nación desde el punto de vista el principal problema que tienen los partidos independentistas vascos y catalanes sobre todo es que pretenden crear unos estados que tendrían los mismos problemas que tiene el régimen del 78 pero independizados del estado español nadie se cree nadie en su sano juicio se puede creer que el PNV o Junts pretendan otra cosa de Esquerra Republicana tengo muchísimas dudas para mí todos esos partidos que se reputan de republicanos catalanes o republicanos vascos hemos escuchado hace muy poquito decir a Bildu por ejemplo que quiere crear una república confederal de Navarra y de Euskadi parece que se olvida de Iparralde del país vasco francés pues resulta que esta gente para mí son auténticos traidores al ideal republicano esta gente lo que tendría que haber hecho es aliarse con el movimiento republicano español que lo que pretende es esa profundización en la democracia esa democracia realmente republicana que es lo que queremos muchos esos grupos son y si me preguntan mi opinión que posibilidades tienen de éxito en conseguir la independencia cero esa es mi opinión dentro de lo que la constitución está totalmente blindada y los poderes internacionales jamás apoyarían y lo dejaron muy claro que puede haber estados independientes en Euskadi ni en Cataluña no tienen apoyo de Estados Unidos no tienen apoyo de Europa y no lo van a conseguir lo único esto es nada más que un teatro que tienen para conseguir más concesiones para las oligarquías locales catalana y vasca por parte del Estado Central y no hay otra cosa detrás más que esto es puro teatro pues amigo vamos a continuar porque ya le decíamos que hay altos cargos del Partido Socialista que se empiezan a retirar de Pedro Sánchez viendo que él va por todas y que esto es un proyecto personal de Pedro Sánchez donde el partido no pinta nada y donde el colectivo no pinta nada aquí lo importante es Sánchez y no quieren verse manchado ante esta bueno esta dictadura que quiere implantar este señor y la destrucción de las libertades y a todo esto hay que unirse lo que están diciendo también otros líderes del Partido Socialista por ejemplo lo que dice el señor Redondo dice los últimos días de Nicolás Redondo en el PSOE y su mensaje a Sánchez llega a un acuerdo confijó para gobernar esto es lo que le dijo directamente el señor Redondo pero también hubo otros líderes destacados del Partido Socialista como el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra que pida a Sánchez que no pacte con los independentistas y que ofrezca un acuerdo de mínimos al PP que incluya varias reformas del Estado a esto hay que unirse estos líderes ya digamos no están en activo pero hay un líder en activo que es Paje que recuerda a Sánchez que fue a las elecciones asegurando que la amnistía no era posible directamente amigos pues se le están le están creciendo los enanos al señor Sánchez señora Rubio digamos que hay gente del PSOE que es muy importante con mucha influencia dentro del partido que está en contra radicalmente de todo esto vemos también por ejemplo ya declaraciones comunicados de la Guardia Civil de la Asociación de la Guardia Civil vemos también con políticos que abiertamente hablan de que esto hay que hacer una rebelión contra esta dictadura que quiere implantar Sánchez en definitiva por fin hay un movimiento que puede hacer que Sánchez resbale y que haya nuevas elecciones ojalá ojalá yo no creo mucho en el patriotismo de toda esta gente del PSOE pero bueno pero aunque solo sea porque les preocupa su propio partido y porque claro en este momento es un proyecto de Sánchez le da lo mismo llevar al PSOE al abismo que no que sí que pactar que vender a su madre le da lo mismo pues bueno pues si le están creciendo los enanos a Sánchez esos son enanos para nuestro equipo de baloncesto no cabe duda o sea todo lo que nos saque de esto pero de cualquier manera yo siempre he pensado que todo esto lo que iba a llevar era un pacto PP-PSOE y claro y que nos iban a hacer ver que era lo menos malo porque si hace un tiempo yo llevo ya un tiempo diciéndonos llevan al famoso pacto PP-PSOE a mí me decían siempre que no que eso es una locura claro es una locura para los dos partidos salvo que a los de un lado y otro nos hagan ver que eso es lo imprescindible que eso es lo mejor dentro de lo malo o sea que eso al menos no destroza el país y nos están llevando a ello yo no sé si se llegaría porque claro el problema es que en estas elecciones que yo pienso que hay mucho que quejarnos sobre su digamos sobre su limpieza a mí me da la impresión de que puesto que Feijó es el que más votos tiene es muy difícil que consigan eso salvo que consigan quitar del medio a Sánchez y que a Sánchez le den la patada hacia arriba porque Sánchez no va a dejar que Feijó sea presidente y yo no digo que si Feijó sea presidente nos vaya a ir mejor a los españoles yo considero a PP-PSOE dos caras de una misma moneda y que la izquierda avanza en todas las leyes liberticidas y la derecha afianza ¿no cree que ahora mismo no es el momento de hacernos reproches sino de parar ese golpe? pero vamos a ver habrá que parar ese golpe pero yo lo único que estoy diciendo es que lo único que estamos haciendo es frenar momentáneamente lo que se avecina yo al contrario que lo que opina el señor Barba yo considero sinceramente que llevan muchos años intentando destruir España que lo extraño es que todavía no lo hayan conseguido y que desde fuera con la boca pequeña dicen no, no la unidad de España la unidad de España pero yo estoy todavía esperando que al señor Pudemón que todo el mundo sabe dónde está la señora Yolanda Díaz sabe perfectamente todo el mundo sabe dónde está este señor porque no ha sido extraditado en su momento es decir aquí lo que no pueden hacer es todos estos organismos internacionales que tienen que hacer creer a la gente que son gente gente decente y para mí no lo son tienen que hacer como que les preocupa la unidad de España no, la unidad de España no interesa lo más mínimo como la de ningún país porque para el gobierno la gobernanza mundial que quieren hacer y que lo dicen perfectamente los objetivos 20-30 que no me lo invento yo que lo pone en la página 1 necesitan paisillos pequeños no soberanías poderosas y España interesaba hace mucho que hubiera que hubiera reventado lo que pasa es que los españoles somos así de anormales o sea de raros y no lo han conseguido pero lo conseguirán y de hecho la constitución aunque quedara abierta en este aspecto y aunque tuviera el enorme error de poner nacionalidades realmente todo ha sido esto una progresión que nos ha llevado a esto o sea ha sido absolutamente una progresión lenta y continua de cesiones a los independentistas que tenían que haberse quedado en lo que eran al principio unos partidos bastante residuales se les ha ido dando poder se les ha ido dando poder nunca se ha tocado la lorej que no es la constitución es la lorej que tenía que haber impedido que hubiera partidos regionalistas que estuvieran en el gobierno nacional porque al fin y al cabo sus intereses no son nacionales son racionales es decir son muchas las cosas que se han permitido ¿los partidos que quieren destruir España tendrían que ser ilegalizados? hombre desde luego los que tengan hay que empezar por ahí desde luego que tenían que ser efectivamente vamos estoy totalmente de acuerdo pero ya voy a una segunda parte en la que solamente si no se quieren sin impedizar también usted es un partido regional y a usted le preocupa su región pues dedique usted a mejorar su región no se meta usted en España que esto son muchas regiones o sea es decir aquí lo que no se puede permitir es un partido que tiene una visión parcial de España y va a defender su trocito y más todavía si encima es independentista no, no, si estoy totalmente de acuerdo o sea si tenían que haber sido o sea no se puede permitir en muchísimos países en los que este tipo de partidos simplemente están ilegalizados y punto pelota y aquí aquí los tenemos o sea gobernando España muy brevemente por continuar lo que decía Alicia y también por apoyar lo que ha dicho Juan Carlos que yo sí que suscribo todo lo que ha dicho pero precisamente un dato yo soy persona de datos y voy a dar un dato desde 2019 al 2023 Junts ha perdido 140 mil votos recordemos quienes son Junts Siu, Puyol y toda esta gente bueno ha perdido 140 mil votos sin embargo ha perdido solamente un diputado el PP ha sacado 70 mil votos más que Junts pero tiene un diputado menos a mí ¿quién me lo explica eso? ¿cómo es posible que un partido como el PP en Cataluña tenga 70 mil votos más que una formación y tenga un diputado menos? Esa es la pregunta que usted conoce No, pero eso no es la don eso es la circunscripción única Claro Esa es la circunscripción única no se podía no se puede permitir que en las elecciones nacionales no haya circunscripción única porque es cuando los partidos regionales consiguen muchísima fuerza porque solo les votan en esa provincia en el famoso caso que por ejemplo Izquierda Unida que no es un partido que a mí me vuelva loca de emoción pero tenía más votos que cualquiera de estos partidos regionales y conseguía dos tres diputados porque estaban diseminados por toda España entonces uno de los enormes problemas es la circunscripción única y para unas elecciones nacionales tenía que ser circunscripción única y eso es la lore Muy rápido ¿Usted cree que tenía que haber una circunscripción única? Desde luego yo soy partidario y un sistema más proporcional que el que tenemos pero aún así por lo que yo he visto las simulaciones en circunscripción única sobre todo hubiera beneficiado a Vox y en este caso a Sumar antes a Podemos el que hubiera una circunscripción única los partidos nacionalistas hubieran quedado más o menos igual hubieran salido muy perjudicados sobre todo PP y PSOE pero bueno desde luego claro porque el sistema y los regionales también y los regionales también porque al ser circunscripción única o sea solo hay una lista electoral digamos en las simulaciones no había penas diferencias pero en la simulación mientras lo hagas por provincias porque claro efectivamente al ser por provincias no, no, pero no, no, no en lo que es todo el Estado no sé pero de cualquier manera no me parece proporcional Pues amigos vamos muy rápido con este tema porque ¿se acuerdan cuando el gobierno decía que no se rebajarían las penas de la manada? Decían que eran propagandas del defensor de los violadores pues vamos a escuchar el siguiente vídeo para que usted lo vea Si han sido una especie de alarma social o de pretendida avalancha que al final son 11 sentencias y amenaza de 20 cuando solo en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que es chiquitito han denegado 54 revisiones con los criterios que habíamos visto A mí me gustaría dejar claro primero que nada va a solucionar las revisiones de condena que minoritariamente el 30% de los tribunales pero siendo no firme que aquí condenas las hemos llamado siempre cuando eran firmes pero ahora las revisiones en primera instancia también las consideramos revisiones y creo que se está creando una alarma injustificada en mi opinión Muchos titulares escandalosos pero todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer es propaganda machista Es que es increíble amigos que digan que no se conoce ninguna reducción de penas que es propaganda machista esto es un insulto a la dignidad humana y a la inteligencia no se puede tener a personajes que es que vamos lo único que le daría a esta señora es una piruleta y dejarle ahí en la esquina porque es que no no da más de sí pero que es que encima nos estén saqueando los bolsillos para pagar el sueldo a esto por favor por favor tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? Muy bien ¿qué tal Jesús Ángel? Muy bien buenas noches para todos bien aquí estamos ¿se acuerda usted cuando decían estos engendros políticos que no iba a haber ninguna reducción de pena con la ley esa ley del sí es sí? ¿se acuerda? Victoria Rosel ¿no? que además es juez Sí, bueno y además si usted decía fíjese usted cuál es el pensamiento totalitario de esta gente si usted decía que la ley del sí es sí iba a traer después del análisis que habían hecho los juristas los juristas expertos de España decía que iba a traer reducción de penas incluso lo dijo el Tribunal Supremo decía esta tipa que si usted decía eso usted era un machista o sea ya el sentido común es machista según esta mujer ¿no? O machista o algo peor pero creo que fue hasta el propio Consejo General del Poder Judicial la que ya se lo había advertido en la tramitación o sea durante el proceso en el que se estaba poniendo en marcha la ley ahora yo de verdad Jesús Ángel me siento totalmente estafado por la posición ahora del gobierno o sea es decir de Pedro Sánchez de Yolanda Díaz están como cargando las tintas sobre Irene Montero y sobre Podemos como quitándose el problema de encima esto no es una ley de Irene Montero aunque sea originariamente haya partido de su departamento es una ley del gobierno de Pedro Sánchez además incluso Yolanda Díaz votó en contra de la reforma reforma que por cierto yo tampoco habría sacado adelante se sacó adelante con los votos del Partido Popular porque hay que hacer borrón y cuenta nueva hay que hacer limpieza hay que quitarlo todo limpiar con como se llamaba antes total ¿no? Total sí para quitar las pulgas las garrapatas y todo eso quitaría todas las pulgas los restos de cualquier larva ¿verdad? que pudiera hacer reproducir toda esta infamia toda esta ignominia que nos han metido durante esos años y empezar porque no hay reformas posibles con todo con todo este tipo de leyes que nos han metido que son de un sectarismo atroz y brutal y lo que es peor mira usted es letrado usted es experto en derecho más que yo pero es una cosa que los jueces es verdad que si tú eres un juez sectario puesto desde un punto de vista ideológico para intentar validar una ley de amnistía te inventarás cualquier argumento pero verdaderamente un juez que está en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por ejemplo en este caso o en cualquier tribunal ordinario de primera instancia ¿no? o sea tiene un cierto margen de interpretación de la ley pero no es tan amplio es decir es que los jueces se atienen a lo que con un pequeño margen y el resto es que está cantado y que iba a provocar y que se iban a producir las reducciones de penas lo sabía todo el mundo y además se lo habían advertido es decir y que incluso jueces como Victoria Rosel por no decir Irene Montero que posiblemente pues bueno pues se alega en la materia ¿no? pero jueces como Victoria Rosel que estén intentando o sea que estuvieran defendiendo que eso no iba a ser así cuando lo sabía perfectamente cualquier persona que estuviera unos conocimientos jurídicos bueno pues es verdaderamente impresentable y además lo que pone de relieve Jesús Ángel es que hay determinados profesionales sea de la justicia sea un tezanos de la demoscopia o de la sociología demoscópica o como como lo quieras llamar en que cuando están puestos en una secta en una secta en este caso en la secta de Pedro Sánchez por encima de su profesión por encima de su profesionalidad está el deseo de la secta es decir esto es así ¿no? Yo creo que ha hecho usted una definición única aquí lo importante no es el sentido común no es el servicio público no es el colectivo la comunidad sino los intereses de la secta de mantenernos en el poder directamente Sí, así es entonces no se pueden llamar engaño pero yo insisto Jesús Ángel me siento muy molesto con cargar las cintas sobre Irene Montero o sea a ver es que esta es la ley de Pedro Sánchez o sea es que Pedro Sánchez en un primer momento antes de que surgiera toda una situación que le llevó a estar prácticamente contra las cuerdas por la polémica que generó y por el malestar social la alarma social que generó todas estas escarcelaciones y rebajas de penas Pedro Sánchez nada más validar la ley bueno la definió como una ley extraordinaria y magnífica modélica para todo el continente una ley que íbamos a exportar desde España pues efectivamente una ley que íbamos a exportar desde España la verdad que que ahora digan que Irene Montero que no es Irene Montero que es Pedro Sánchez por mucho que luego el principal responsable tiene usted toda la razón es Pedro Sánchez don Fernando Sancho reciba un gran abrazo y cuídese mucho venga para todos un abrazo muy fuerte y amigos vamos a hacerle una recomendación a todos ustedes porque lógicamente son tan 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 malas noticias que le van a salir a todos ustedes arrugas pero para esto tenemos la solución con la cel anti-ox las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como son el colágeno la alastina la tropolastina o el ácido y alionónico confía en colágeno anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del fraude en Granada válida la denuncia por un posible delito en Cogollos y también amigos vamos a hablar de cómo en un municipio de Madrid ha sido posible directamente quitar el 5% del censo electoral y de esa forma dar un puchero encubierto y que nadie diga nada y por esto vamos a hablar también amigos de las auditorías dudosas o imposibles de Indra ayer ya les dijimos quién era Mister X en Indra y esa ley ilegal o esa adjudicación ilegal que hacía el Ministerio Interior a Indra donde directamente le daba la posición a los empleeros de Indra como si fueran funcionarios electorales eso es ilegal pues hoy amigos hablaremos de las auditorías dudosas o imposibles de esta empresa todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie le va a contar cómo se germinó el puchero del 23J hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética en tu centro de la ¡Gracias!